Muy buenos días, soy el profesor Juan Carlos Torres Litrón, docente del Programa de Informática Educativa del Centro de Extensión Profesional de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Los móviles, entiendas esto como el uso de las tablets, los smartphones, es muy importante su uso en el aula porque aporta muchos recursos multimedia que el docente puede utilizar en las distintas áreas curriculares donde él esté involucrado. Va a implicar eso sí, elaborar estrategias de uso de los móviles. Por ejemplo, los móviles van a poder permitir el uso de la multimedia. Por lo tanto, la capacidad de grabación de estos equipos va a posibilitar que los profesores de sociales, los profesores de CTA, los profesores de comunicación, de matemática, etc. va a posibilitar que los estudiantes puedan hacer pequeñas grabaciones, es decir, clips de videos. Y estos puedan ser publicados, por ejemplo, en un servidor de videos como YouTube, con la finalidad de que los estudiantes puedan luego volver a revisar esos temas que el docente ha dictado, o en algún proyecto donde se haya participado. Además de esto, también tenemos la posibilidad de grabar audio. Y esto significa que podemos elaborar podcasts que pueden ser luego publicados en un blog. El temor por utilizar los móviles en el aula pasa por algunos factores. Por ejemplo, el primer factor sería que el docente no tiene luces de cómo utilizar estas tecnologías en el aula debido a una falta de capacitación, debido a que no tiene apoyo quizá de la parte directriz de la institución, y eso va a permitir que el docente no vea, no encuentre maneras de cómo utilizar estas tecnologías. No va a ver las posibilidades de uso de estas herramientas en el aula. El hecho de que estos equipos se encuentren en casa, son parte de una infraestructura tendida que los docentes pueden utilizar. Es decir, como docente podría elaborar un simple diagnóstico para saber con qué tipo de equipos cuentan mis alumnos en casa. Y también, si sus padres, qué nivel de conocimiento y qué nivel de uso de tecnología tienen. Con esa información, podría yo ya preparar estrategias que me permitan utilizar esas herramientas en el aula. Claro, el uso de estos móviles, por un tema quizá de asesoramiento, o porque el colegio no se ha acercado a los padres para tratar de orientar en su uso, estos equipos terminan siendo usados como parte del divertimento, como parte del matarrato, como parte del pasatiempo. Sin embargo, la institución educativa, a través de charlas o seminarios, puede orientar a los padres de cómo se deben utilizar correctamente las tecnologías y de cómo ellos pueden orientar a sus hijos en el uso de estas herramientas. Quizá uno de los temores de muchos docentes es que no tienen la tecnología o los equipos a la mano para poder utilizarlos en el aula. Pero ese temor se va a disminuir, como le dije hace un momento, a través de un diagnóstico. No es necesario que todos los alumnos de un aula tengan esos equipos. Basta que un grupo de alumnos tengan esos equipos y depende ya del profesor cómo puede elaborar estrategias que permitan hacer un trabajo cooperativo, un uso colaborativo de estas herramientas. Yo creo que el uso de estas tecnologías permiten que el estudiante pueda mejorar su aprendizaje. Porque hoy en día, el alumno, por ejemplo, que falta clases, hablando quizá de secundaria o a nivel universitario, ya no toma apuntes en su cuaderno ante la falta de un tema. Si tiene a la mano un celular de una determinada gama, lo que hace es tomar fotos de las hojas del cuaderno. Pero ni siquiera esas fotografías terminan quedando en el equipo, sino que las comparte en un grupo creado en el Facebook. De tal manera que si alguien más faltó a clases, tiene acceso a esa información compartida. Igual ocurre con los videos. Hay laboratorios y muy buenos que se hacen sobre un determinado tema y hay la posibilidad de grabarlos. Por lo tanto, los alumnos pueden ver nuevamente esas experiencias que se han hecho en el laboratorio de química, de física, o alguna clase que el profesor está haciendo con su anuencia de él, se pueda grabar y ver nuevamente cómo se desarrolla un determinado ejercicio. Y así podremos encontrar un sinnúmero de posibilidades de uso. Efectivamente, para que los móviles se puedan utilizar en el aula, esto es parte del uso de las TIC en la educación, lo que se requiere es que su uso se haga o se convierta en moda. Y para que su uso se convierta en moda, tiene que participar también la plana directriz de una institución, capacitarse debidamente de cómo orientar, asesorar, guiar a los docentes. Y los docentes también buscar la asesoría, la capacitación debida en centros de formación acreditados y con experiencia y reconocimiento y garantía de su capacitación, a fin de poder encontrar estrategias de cómo utilizar estas herramientas. Y no nos olvidemos que no sólo se trata de las herramientas, sino de sus aplicaciones. Hay un sinfín de aplicaciones que se pueden descargar en un equipo celular o en una tablet para su uso en el aula. Y no se trata de las herramientas, sino de sus aplicaciones y garantías de su utilizar este tipo de monitoreo. Gracias.